¡Hola a todos! ¿Qué tal? mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy comparto con ustedes un bonito evento veremos un bus nuevo de la empresa Cormar Bus uno de sus buses Premium un hermoso Buscar Vistabus DD y unas cosas extra en mi visita a Vivipra este evento quizás lo vieron en fotos o algunos otros videos Vivipra es la concesionaria de Buscar en Chile y Vivipra junto con la empresa Cormar Bus invitó a varios aficionados del transporte para conocer esta novedad uno de los nuevos buses que tiene esta empresa este bus es la unidad 156, color azul, un bus precioso Buscar Vistabus DD, chasis Scania K440 el bus fue inscrito hace poco, en diciembre 2022 placa RB y L22 Cormar Bus es una empresa que hemos visto en otro viaje hice un viaje corto la empresa es de Ovalle y tiene tres rutas principales Calama-Antofagasta-La Serena-Ovalle la ruta Santiago-La Serena-Vicuña y la ruta Santiago-La Serena lo más probable es que este bus trabaje desde Calama a Ovalle en los días de la semana y algunos días de fin de semana en la ruta Santiago-La Serena después de hacer fotos del exterior nos invitaron a pasar al interior de este bus Buscar yo creo que lo bonito de estos eventos es la camaradería poder compartir con otros aficionados contar historias, disfrutar yo en eso agradezco mucho por la invitación y lo pasé muy bien en el evento, fue muy divertido del bus, como vemos al subir al bus logré quedar en la ventana panorámica y grabar las comodidades que tiene este bus Premium el concepto de Bus Premium es un bus que tiene asientos con reclinación en 180 grados y puede transformarse en un asiento horizontal la ruta Calama-Ovalle de esta empresa es un viaje nocturno son 15-16 horas de viaje, son viajes largos atravesando el desierto de Atacama, el norte de Chile con la reclinación del asiento y el reposapiés puedes lograr dormir muy bien aunque para personas más altas los asientos que están más atrás tienen más espacio estos asientos Premium están solamente en este segundo piso algo que siempre agradezco es que la gente siempre me ayuda en algunas partes del vídeo le pedí a algunos amigos y colegas que me grabaran para ir mostrando las bondades de este bus porque es más fácil cuando alguien más te graba que cuando tú mismo te estás grabando con la cámara es más fácil pedir ayuda en algunos casos es bonito la camaradería de estos eventos uno comparte sus aventuras, sus anécdotas, sus historias cada uno de los presentes tiene montones de historias con los transportes nos gusta lo mismo y tal como yo hago muchos viajes ellos también hacen muchos viajes todos somos cortados por la misma tijera como dice el dicho popular jajajaja la gente de Vivipra nos hizo unos regalos de agradecimiento o conmemoración por venir, por acudir a la invitación eran varias cosas como llaveros, lápices, calendarios, stickers bueno, los están viendo, esos son los regalos que nos dieron aquí ven a Jorge, uno de los asistentes del evento en uno de los asientos en este bus específico los puertos USB están abajo de los asientos en otros buses del mismo modelo pueden venir arriba o en otra ubicación en el asiento Jorge es del grupo E-Bus en Facebook hay varios grupos en Facebook que agrupan a aficionados de buses también muchos aficionados tienen cuentas en Instagram y van publicando sus fotos hay otros que son como yo, que están en YouTube, en otras redes, en blogs, en Flickr bueno, hay mucha gente y muchos aficionados créanme, no somos pocos, no somos tan pocos jajajajaja en Vivipra comenzamos a movernos para hacer un paseo iremos a tomarle fotos al bus a una locación especial dentro de las instalaciones había algunos buses nuevos que todavía no entregaban hay dos buses más de Cormar y un bus Premium de Transantin que esos me parece que están trabajando ya hacia Pucón en otro vídeo les conté y les mostré un viaje en un bus Premium de Transantin desde Santiago a Valdivia en este mismo modelo de bus el Buscar Vistabus DD en la descripción estará ese vídeo recomendado también vemos otros buses usados y buses de otras empresas en el interior del bus estaba fresco, muy agradable muy necesario en un día caluroso como el día de esta visita y también con los calores que hay en el desierto de Atacama el bus tomó la autopista nos fuimos por la autopista por un rato el andar del bus es muy cómodo, muy suave en todo caso viajando acostado en estos asientos Premium cualquier ruta es divertida, cualquier trayecto es cómodo es bonito poder disfrutar de estos buses tan cómodos incluso en estos trayectos cortos yo hice un viaje en Cormar Bus como les contaba en uno de esos buses Premium pero en un tramo corto de la Serena a Ovalle que también lo podrán ver y disfrutar en otro vídeo en la descripción el bus por dentro tenía sus luces encendidas estas luces van cambiando de color la llamada cromoterapia se supone que los colores van ayudando a que la gente viaje más cómoda y que se relaje después de la autopista estuvimos por calles normales departamental, camino a Melipilla hasta que llegamos al Parque Bicentenario de Cerrillos un lugar al que no había venido hace años de años es una explanada grande y ocupa los terrenos del antiguo aeródromo Cerrillos y a veces hacen conciertos, eventos masivos en este lugar aquí vemos otro ángulo otra forma de mirar el asiento número 1 del bus donde yo estaba fui uno de los últimos aficionados en bajar quise aprovechar de grabar el bus vacío tal como Patricio que por ahí lo ven grabando yo les contaba que este piso tiene asientos Premium son 20 asientos Premium todos los asientos son iguales tienen las mismas características, funcionalidades algunos tienen un poco más espacio que otros Cormar Bus es una empresa que ha crecido bastante en estos últimos años de hecho fueron los que se llevaron el primer Marcopolo G8 con los espejos nuevos el bus blanco de esa presentación bus 153 el Marcopolo G8 es otro modelo de bus de dos pisos los rivales de este buscar Cormar Bus tiene los dos tiene buscar y tiene Marcopolo en su flota ¡Voy bajando! en Cerrillos todos hicimos varias fotos el lugar es ideal porque pega toda la luz de forma directa no hay sombras raras ni cosas que obstaculicen una foto Vivipra y Nicolás Baeza que trabaja en Vivipra con el diseño y las fotografías ellos usan mucho este sitio para tomar fotos de los buses que entregan algo bonito es que cada vez las marcas, las concesionarias algunas empresas de buses hacen este tipo de eventos invitando a aficionados de buses como que la industria ha ido comprendiendo que la afición no solo es simpática sino que también la gente puede conocer lo que sucede o las novedades de la industria gracias a lo que nosotros registramos o lo que hacemos Dios quiera que cada vez haya más eventos más acercamientos, más invitaciones yo estoy muy agradecido de que me inviten que me consideren poder disfrutar de esta afición tan bonita y poder hacerlo con amigos y gente muy buena onda el bus fue fabricado en la semana 42 de 2022 eso es en octubre y fue inscrito en diciembre de 2022 ahora abrimos la puerta del conductor para ver la cabina del bus el lugar donde está trabajando la tripulación en Chile las tripulaciones generalmente tienen dos conductores que van turnándose y un asistente y son tres personas por bus en la cabina están los espacios para los tres este bus con chasis Scania tiene cerca de 3000 km que son los circuitos de prueba en Brasil y el viaje desde Joinville, Brasil, hasta Chile Santiago de Chile para el asistente hay una butaca salón cama el asistente se sienta ahí y va ayudando al conductor en el viaje además de ir cumpliendo otras funciones con las planillas, anotar las paradas de los pasajeros en otros buses, esta parte tiene asiento semi cama este asiento es grandote, es gigante y atrás de esta zona hay un pasillo y un área que es donde descansa el segundo conductor estos están todos los buses de dos pisos salvo unas excepciones puntuales acá en Chile nosotros le decimos Litera pero en otros países tienen otros nombres la litera o cama del conductor tiene puerto USB tiene posavasos y una aclimatización aparte cosa de que el conductor pueda descansar bien después uno cierra esto y la litera queda cerrada para que el conductor descanse lo único que nos falta ver es el primer piso de este bus que tiene asientos con categoría salón cama son 12 asientos así que el bus tiene 32 asientos en total casi todos habían vuelto a sus asientos en el segundo piso yo me quedé acá un rato para grabar cómo es viajar en estos asientos de aquí el modelo Buscar Vistabus DD ya lleva algunos años en Chile es relativamente reciente pero ha sido comprado por muchas empresas de hecho, Cormar Bus fue uno de los primeros clientes que apostó por este modelo de bus sí que no fue el primero a fines de 2019 tienen varios buses de este modelo con distintos colores exteriores, muchas pinturas bonitas yo he hecho algunos viajes pero no me ha tocado viajar mucho en estos buses así que es una alegría poder experimentarlos también en el primer piso sentir cómo es la experiencia, los asientos, las comodidades los espacios, como generalmente viajo en el segundo piso esto yo no lo veo mucho por mi parte hay que puro disfrutarlo más, puro disfrutar antes de terminar el tour por el bus conociendo su interior vio al baño para grabarlo el baño de los buses tiene distintos diseños pero siempre están las mismas cosas el diseño, esto al margen del baño pero también lo implica el Buscar Vistabus DD tiene varias cosas novedosas pero en los asientos que vimos en el primer piso y algunos detalles interiores como la disposición del espacio en el baño y otras cosas, vemos que conserva mucho de la marca original del Buscar Panorámico DD que fue el antecesor el modelo que fabricaba esta empresa antes de su quiebra después de tantos años sin Buscar, como 7, 8 años yo lo he dicho en otros vídeos también pero es una alegría bonita ver estos buses rodando en la calle trabajando con más colores, con más empresas y con mejoras los asientos vienen con mejoras en relación a versiones de años anteriores con más gel de memoria en la zona de la cabeza la reclinación de estos asientos premium es más completa son detalles que van mejorando, mejoras incrementales igual que nosotros, que todos los aficionados que estamos presentes acá vamos mejorando siempre después llegamos de nuevo a las instalaciones de Vivipre en San Bernardo en la zona sur de Santiago los reposapiés quedaron enganchados y con eso conservarán su posición inicial ya están guardados y listo para otro viaje en Vivipre, el bus fue guardado porque pronto lo iban a entregar el bus estaba en sus últimas revisiones antes de la entrega pero el vídeo no termina acá porque grabé algunas cosas interesantes cosas extra que me gustaría compartir con ustedes pero que no sé en qué otro vídeo lo podría hacer así que está acá jajajaja la primera cosa extra fue este bus red un King Long XMQ 6900G un midi bus un bus pequeño para servicios locales o para las regiones es un bus de 9 metros de hecho en Punta Arenas hace años atrás tenían este modelo de bus pero funcionaba con gas natural antes de los buses volares que trabajan actualmente pregunté, pedí permiso y pude fotografiar y grabar por dentro este bus que todavía no trabaja en el transporte público de Santiago tenemos otras versiones más largas tanto en buses eléctricos como en buses diésel hay vídeos de eso en el canal de hecho me imagino que este bus lo llevan de muestra a regiones, a empresas, municipalidades porque está nuevo, incluso sin patente del interior es lo que estamos comenzando a ver es un bus que tiene piso bajo en la mitad del bus tiene asientos acolchados y la estética es muy similar a otros buses King Long que hemos visto en otros vídeos y viajes el bus es accesible, tiene rampa manual y donde está ese neumático, la rueda ese espacio es para las sillas de ruedas pese a que es un bus de 9 metros con piso bajo tiene muchos asientos los espacios me parecen bien aprovechados y quizás donde vayan a terminar viajando estos buses pequeños no se nota tanto quizás pero además de timbres, el bus tiene puertos USB y por el estándar red este bus tiene climatización, tiene aire acondicionado por otro lado, pese a la apariencia que tiene porque de afuera puede parecer un bus eléctrico hay algunos detalles que delatan que es un bus diésel probablemente con norma euro 5 o norma euro 6 porque en la zona de la cabina del conductor tenemos una palanca de cambios es un bus manual, curioso, curioso hablando de buses Kinglong eléctricos vimos llegar este bus de Walpen que sirve a Anglo American, un servicio de minería es el mismo modelo del Tourbus 3000 otro bus eléctrico que va a Rancagua en otra zona de Vivipra pudimos ver, fotografiar y grabar algunos buses nuevos esta zona es como la juguetería porque hay muchas novedades los buses llegan desde Brasil hasta acá y pueden pasar algunas semanas o meses antes de que las empresas finalmente compren los buses y se los lleven vemos buses de varias empresas Talca, París y Londres con los nuevos, Modasa Zeus 4 vemos otros buses, Buscar Vistabus DD como el bus en el que anduvimos hoy hay varios, varios, varios ¿qué les ha parecido esta visita, este evento y todo esto? me despido con lo último una cosa media novedosa este bus está a la venta es un bus usado que fue de Tandem la división industrial de Pullman Bus es un bus Unbi Simo con chasis Mercedes-Benz Atego Unbi es un fabricante español y este bus trabajaba en las minas me imagino nunca me había subido a uno de estos buses así que con este hallazgo curioso me despido agradezco la invitación poder conocer y disfrutar de estos buses tan bonitos agradezco la sintonía de ustedes que tengan una linda semana bonitos días y nos veremos en más videos en más aventuras en más cosas maravillosas un abrazo enorme Dios los bendiga mucho y que estén muy bien ¡Chau!